Ingeniero en ciencias del fracaso. Bueno, bueno. Oye, qué chiste, ahora que estamos hablando de esto me doy cuenta que hay carreras que valen gato, ¿no ve? Sí, totalmente. Como la de comunicador, ¿no? Como la de comunicador. Pero hay otras, o sea, yo no cacho cómo puede haber gente que estudie filosofía. ¿Para qué? O el título del invitado que teníamos ayer. Ufólogo. ¿Cuándo has leído en el comercio se necesita ufólogo con cinco años de experiencia? ¿Cuándo? Dime una vez que hayas leído una oferta laboral para un ufólogo. Igual filósofo, ¿no? Igual filósofo. Oye, Andrés, ¿qué vas a estudiar? Filosofía, mami. ¡Filosofía! ¿Y qué vas a estudiar con tu título? Digamos, ¿en qué vas a trabajar con título de filosofía? ¿Puedo ser profesor de filosofía? Ese también es otro título, ¿ves, raro? Ingeniería en turismo. Sí hay, sí hay. Esa sí hay. ¿Sabes que aquí cerquita de mi casa hay la universidad de turismo? ¿Pero qué hace un ingeniero en turismo? ¡Pasearse como vago! Pero, o sea, ¿para qué necesitas el título de ingeniería? No, no, ¿para qué necesitas estudiar turismo para dedicarte a pasear? Exacto, para ser guía turístico. Para ser guía turístico, lo único que necesitas es ir y conocerte de memoria un camino y ya. Ingeniero, ¿no? Ingeniería en turismo. Es que ya le ponen el ingeniero y uno ya cree que es... ¡Claro, no! El man tiene una ingeniería, huevo. Es como la ingeniería en empuje y refrigeración. ¡Claro! El man tiene una ingeniería en empuje y refrigeración. ¡Oh! ¡Oh! Los licenciados del cuartel, claro. Muchos, a mí sí me han dicho eso, ¿no? Es licenciado del cuartel, pero es licenciado, o sea, ya es un grado más alto, ¿no? Pero, ¿licenciado de qué? Sí salen de licenciados. Cuando te... ¿Cómo será? ¿Gradúas? ¿Se puede decir cuando te gradúas del cuartel? Puede ser. Es que ahí vas ascendiendo, cacho yo, ¿no? Pero sales con un título de licenciado. ¿En qué? Vaya usted a saber, en fuerzas ocultas, no sé en qué será, pero son licenciados. Sales de licenciado en fuerzas armadas. El título lo quemaron con el año viejo. Chafa, dile mejor que el Josema te diga dígame licenciado. Lo dicen. Entonces, otro título que también se quedó a la mitad es el de arquitecto. Sí, 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 sí. Arquitecto es el que quiso ser ingeniero civil, pero no llegó hasta el final, se quedó en la mitad. Entonces, pongámosle el título de arquitecto. Ya, porque no llegó hasta el final. Entonces, otro como que también se quedó en la mitad del tecnólogo, pero ya saldrán los defensores de los arquitectos a hablar de que no, que la ingeniería civil es una cosa matemática y en cambio la arquitectura es algo más de dibujo, de arte, ¿no? Es inspiración la arquitectura. Claro, o sea, y aquí hay una pugna constante, hay que aceptar que hay una pugna constante entre los ingenieros y los arquitectos, ¿no? Los dos hacen lo mismo, ¿no? O sea, es la misma pendejada, básicamente. O sea, por ahí dicen que el ingeniero es como más técnico, el arquitecto es más artístico, pero a fin de cuentas los dos paran casas, ¿no? Yo tengo los dos dentro de mi familia, mi papá es ingeniero civil y mi hermano es arquitecto, ¿ya? Y mi papá le sabe decir, no, es que el ingeniero civil es la matemática, los cálculos para soportar de que un puente cuando construyas no se caiga y no se qué. En cambio, los arquitectos las bombitas, los circulitos, dicen los triangulitos en las casas, eso es lo que hacen los arquitectos y saben estar ahí. en la disputa, pero los dos construyen, o sea, un arquitecto sí puede construir un puente, creo yo, ¿no? Claro, claro. Mi papá, que era arquitecto, sí construía puentes, hacía muro de gaviones, o sea, hacía cosas heavy metales. El Pozo estudió administración para administrar este chat, dices. ¿En serio? ¿Eres administrador de empresas, empresas, Calditos, Pozo? Claro, no, es administrador de chat. ¡Gracias!